Desde el Colegio Manuel Belgrano decimos que ya están abiertas las inscripciones en diferentes instituciones para la educación a adultos mayores. Y vamos a hablar con docentes, vamos a hablar con una alumna que va a dar su testimonio de recibir la educación siendo adulta mayor, con docentes por ejemplo del CERMA 73 que está cumpliendo 30 años, entre otras cosas. Mira, vamos a nombrar a grandes rasgos a Claudia Bioti que es inspectora de la zona 5 de la Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos, vamos a hablar con Natali Saxon que es directora del CERMA 73, con Verónica Gentile, directora de la Escuela Nocturna Santiago Arias de Cabrera y con Miriam Acosta que es la estudiante con quien Magui va a tener la posibilidad de hablar ahora en vivo y en directo. Magui, adelante por favor. Hola Pauli, bueno muchas gracias. Gracias, estamos aquí con este grupo de docentes y estudiantes justamente para llevar este mensaje a la gente que está en su casa, que nos está viendo, que todavía no terminaron la escuela primaria y secundaria, que tienen ganas, que no se animan. Les queremos decir que se puede, que se inscriban durante el mes de marzo. Y bueno, aquí estamos con este gran grupo de docentes y estudiantes para que nos cuenten cómo están trabajando o cómo van a empezar a trabajar a partir de la semana que viene. Claudia, comienzo con vos como inspectora de la educación de adultos y jóvenes. Bueno, ¿cómo estás viviendo este comienzo de las clases? Bueno, hola, ¿cómo están? Hola a todos y todas. Este comienzo, como para toda la comunidad de jóvenes y adultos, está siendo muy movido, porque en realidad nosotros ya hemos comenzado con clases, solo que de manera virtual, porque estamos organizando los grupos, las burbujas, los edificios, y bueno, entonces estamos ya trabajando con la ambientación, pero de manera virtual. ¿Cuántos estudiantes, si tienes el número, si lo recordás, hay inscriptos para este 2021? No, todavía no tenemos nosotros la matrícula consolidada, porque en realidad estamos matriculando, estamos en el proceso de matriculación ahora, y eso sucede hasta el 31 de marzo. Entonces todavía no te puedo adelantar un número, pero sí que se están acercando muchos, y aprovecho entonces a invitar a todos los estudiantes o futuros estudiantes que quieran comenzar a estudiar en un SEMMA, que se acerquen. En un SEMMA o en un SEMPA o en una escuela nocturna, que son las primarias, que se acerquen a las escuelas, porque ya estamos haciendo las inscripciones presenciales, así que no tendrían ningún inconveniente de acercarse a sus barrios, a consultar, a informarse, a preguntarnos que todos van a ser bienvenidos, y los estamos esperando para que hagan su escuela, que compartan, que socialicen. Bueno, que en realidad es el derecho de todos de tener la educación, así que ahí los estamos esperando. Excelente, muchas gracias. Voy contigo ahora, Vero, que bueno, como directora también de una escuela muy conocida en la ciudad. ¿Cómo vivieron el año pasado, atravesado por la pandemia, por la virtualidad, la escuela remota? Y bueno, ahora estamos a días de que puedan trabajar de nuevo con la presencialidad. Hola, buen día, Magda. Sí, la verdad que para nosotros, que es primaria por ahí, la virtualidad se complicó bastante, porque bueno, dentro del grupo de estudiantes tenemos un grupo que está en alfabetización y el manejo de los dispositivos tecnológicos no era su fuerte, entonces como que tuvimos que empezar a inventarnos y reinventarnos y crear, y bueno, cuadernillos en forma impresa, las profes las acercaban, las acercaban a diferentes lugares, a diferentes puntos para dejarlos y poder retirarlos. Las clases eran más que todo por el celular, por WhatsApp. Nuestros estudiantes, muy pocos, yo diría casi nulo, el número de estudiantes que contaba con computadora. Entonces, bueno, el celular también era un instrumento que usaba toda la familia, entonces también se complicaban, se complicaban los horarios. Pero bueno, lo positivo es que se pudo hacer, estuvimos todos aprendiendo el día a día, como seguimos, y pudieron llegar adelante todo el ciclo lectivo 2020-2021, porque termina ahora el 31 de marzo. Y esos estudiantes que estuvieron trabajando de manera remota, ¿van a continuar este año? ¿Ya les pudieron también como motivar y alentar a que sigan participando, digamos, de esta educación para jóvenes y adultos? Sí, sí, aparte están así con mucha ansiedad para volver, o sea, casi todos necesitan y piden la presencialidad. Si bien se han manejado bastante bien con la virtualidad, pero necesitan esa presencialidad y ellos lo que más quieren. Así que sí, ya están todos convocados. Inclusive ahora estamos haciendo las tutorías con el periodo de intensificación. Así que van algunos que quedaron ahí, que les faltó como un poquito, para reforzar y poder terminar y pasar de ciclo, cambiar de etapa o regresar para pasar el secundario. Y el resto sí, están todos yendo en los horarios de las inscripciones y sí, todos muy ansiosos para volver. En general, ¿uno puede elegir la escuela que queda más cerca de su casa para inscribirse? Sí, puede elegir la que le quede más cerca de su casa por una cuestión de comodidad, pero no quita de que puede inscribirse en otro porque por ahí tiene algún grupo o algún amigo o algún conocido, un familiar que va a otra. Bueno, no hay ningún problema. Lo importante es que se acerquen y después nosotros vamos viendo si por ahí les ofrecemos alguna otra que tenga más cerca del domicilio, si quieren, si están a gusto o se quedan ahí. Nosotros los vamos orientando en las escuelas que hay en la ciudad porque por ahí muchos no las conocen. Bueno, muchísimas gracias también por esta posibilidad de darle a la gente un asesoramiento de qué escuela escoge la que le quede más cómoda. Y ahora vamos a acercar con la directora del CERMA 73, porque vos recién, Paulio, lo decías, permiso, Claudia, pasó frente tuyo. Está cumpliendo 30 años, digamos, un número muy importante por todo el trabajo que vienen realizando. También tiene el anexo de la unidad penitenciaria, o sea que es doble esfuerzo el que estuvieron realizando el año pasado en esta institución carcelaria de la ciudad. Primero, Nati, te quiero preguntar cuáles son los miedos o los obstáculos que ven las personas cuando se les ofrece la posibilidad de continuar sus estudios. ¿Qué dicen? ¿Sienten que no es para ellos, que ya pasó el tiempo? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad es que mucho miedo, me parece que mucha inseguridad, mucho miedo dado por las experiencias de haber vivido anteriormente situaciones no gratas, digamos, en la escuela, por diversos motivos. Entonces, la mayoría de las veces lo que se ve es eso, que necesitan nuestros estudiantes que los alentemos, que recuperen la confianza en ellos porque pueden hacerlo, que tienen las capacidades y que esta escuela, la escuela para jóvenes y adultos, no es la misma escuela que ellos dejaron o de la que ellos se fueron, digamos. Es una escuela preparada y pensada para gente adulta. Entonces, con otro régimen de convivencia, con otro régimen académico, con otras intencionalidades, otro trato, otras relaciones. Entonces, después ellos, bueno, lo va a poder contar bien acá nuestra estudiante, pero después ellos van reconociendo eso y apropiándose del espacio educativo y fortaleciendo su subjetividad y su autoestima, claro. Bueno, vos primero como docente, ahora como directora, ¿qué balance haces del trabajo realizado en estos 30 años? ¿Van a hacer alguna especie de festejo o actividades para conmemorarlo? Sí, tenemos muchas ideas y muchas ganas de festejar porque realmente han sido 30 años, por supuesto que yo hace muy poquito que soy directora, pero sí he sido profesora, como vos decís, y coordinadora del anexo del servicio penitenciario y ha sido una escuela que ha trabajado mucho en la ciudad. Tenemos anexos en muchos barrios, tenemos el de la cárcel, pero también tenemos en Ciudad Nueva, en Barrio Pizarro. Tenemos históricas sedes de educación semipresencial que han tenido un montón de egresados y que ha servido para que mucha gente pueda terminar el secundario. Tenemos un plan Fines que ha sido también un servicio muy útil para muchos estudiantes que puedan terminar su secundario. Entonces, es una escuela que le ha hecho mucho bien. A la ciudad, me parece, a la sociedad recuartense. Así que tenemos muchas ganas de festejar. Veremos cómo podemos ir, por lo menos, sembrando esta idea de reconocimiento en la sociedad para que se valore y para que conozcan, sobre todo, porque estamos también trabajando mucho, me parece, en el anonimato, como muchas veces la educación de jóvenes y adultos les pasa en general. Entonces, bueno, lo que tenemos ganas de decir es de conocer, de hacernos conocer, de que se sepa qué estamos haciendo y cómo lo hacemos y lo bien que nos va. Y la cantidad enorme de experiencias maravillosas que tenemos de vidas, ¿no? De vidas que han tenido éxitos, logros, bueno, amistades, un montón de cosas, un montón de gente. El lunes comienza la escuela presencial. ¿Qué se sabe de lo que va a suceder en la cárcel? El lunes comenzamos presencial en todas las escuelas, la mayoría de las escuelas del SEMMA. En la cárcel estamos en diálogo con el servicio penitenciario para ver cuáles son las condiciones edilicias con las que contamos para poder largar en abril. Nuestra intención es poder largar con la presencialidad en abril. En la cárcel fue muy difícil, no fue virtual, lógicamente la educación fue remota. Fue gracias a un esfuerzo enorme de los profesores y los maestros que hemos podido acercar material semanalmente, quincenalmente, para que los estudiantes pudieran trabajar y después volverlos a buscar. Y fue realmente un esfuerzo enorme que hemos hecho y hemos tenido logros. Necesitamos urgente volver a poder encontrarnos físicamente. Aparte, bueno, como tuve posibilidad de hablar con uno de los estudiantes de la cárcel y ustedes son con su contacto con el afuera, digamos, no solamente la docente o el docente que está dándoles el derecho a la educación, sino también como un puente con lo que pasa afuera. Exacto, es como que es la sociedad que va adentro y hacen contacto con ellos y ellos pueden relacionarse con el exterior, saber qué pasa, qué se piensa, qué se dice, qué se comenta, qué es lo que sigue pasando en el mundo. Bueno, gracias Natalia. Y ahora sí, decimos, la dejamos para lo último porque es como la estrella de esta historia. Ella es Miriam Acosta, que la veo acá acompañada de las niñas que son familiares tuyos, Miriam. Trinidad, mi nieta, y Anita Luz, la más chica. Ay, bueno, qué divino. Bueno, Miriam, cuéntanos un poco de tu historia en el sentido de ¿Por qué elegiste terminar la escuela de adulta? Era una materia pendiente para mí. Yo no pude terminar el secundario cuando debí terminarlo porque tuve que salir a trabajar para ayudar a mis papás. Pero dije, con el tiempo, yo lo tengo que hacer. Y bueno, fue una decisión así rápida. Vine, me anoté y empecé. ¿Qué te motivó o cómo te enteraste de que había educación para adultos? No, vine y pregunté si había lugar y el motivo es el de terminar el secundario y después ver si pudo seguir haciendo alguna otra carrera en la universidad. Me gusta estudiar, no me cuesta, así que por eso lo hice. ¿Cuántos años tenés, Miriam? 64. 64 años, una genia, y además está cursando el tercer año. O sea que Miriam este año va a tener su diploma. Yo egresé este año, sí, 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 egresé este año. ¿Qué se siente pensar en eso? 64 años, toda una vida recorrida y ahora en esta posibilidad de ser una flamante egresada. Y se sienten muchas cosas, son experiencias, es una experiencia nueva para mí. Yo lo viví con mis hijos, los egresos de mis hijos, la universidad de mis hijos. Y realmente se siente querer hacer lo que ellos hicieron y bueno, que vean que su mamá también puede. Una particularidad de la escuela de adultos es que tenés compañeros que quizás tienen 18 años y otros que quizás son más grandes que vos. Sí, no, yo soy lo mayor. Ah, vos sos lo mayor, bueno, muy bien. En el curso. Pero en realidad puede pasar que hay una variedad y amplitud de edades. Sí, 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 hay una amplitud de edades. Tienes chicos que nos podemos relacionar re bien, que conocía otras realidades yo acá que realmente no conocía. Así que para mí es mucho, es muy importante. Tengo amigos, tengo una amiga, amiga, amiga que tiene 25 años, que se llama Cintia Estrada. Y somos muy compañeras y a pesar de la edad nos llevamos muy bien y con los otros chicos también. ¿Qué le dirías a la gente que está en su casa, que te está escuchando, a las profes también, y que por ahí está dudando o que teñe esa idea pero no se anima a volver a estudiar? No, que se animen, que se animen, que vengan, que se anoten, que no es complicado, no es difícil. Los docentes, yo no tengo nada que decir porque son re agradables, nos ayudan en todo. No, 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 nos ayudaron siempre en todo, estuvieron presentes en la virtualidad en todo momento. Así que sí, que aprovechen, terminen, porque es una manera de salir adelante, de tener otros horizontes. Y si tuvieras que elegir ahora una carrera universitaria o terciaria, ¿qué te gustaría seguir? Hotelería y turismo. Ah, muy bien, Miriam, bueno, ¿qué tal? Bueno, excelente. La nieta se anima a hablar, ¿qué opina de su abuela que está estudiando? ¿Qué opinas? ¿Te gusta que tu abuela vaya a la escuela? Sí. Vos le dijiste a la abuela, vamos, anímate. Sí. Bueno, ¿viste qué lindo? En general, ¿tras familias te apoyan siempre? Sí, sí, todos me apoyaron, todos me apoyaron, mis hijos, mi marido, así que vivimos solos con mi marido porque mis hijos ya son casados, cada uno tiene su familia y, bueno, siempre tuve el apoyo. Había noches que yo me quedaba hasta tarde. ¿Mucho para estudiar? Sí, había noches de trabajo que sí, pero me quedaba hasta tarde, que yo era el momento que estaba más tranquila, tranquila, entonces, para poder presentar los trabajos, así que hay que seguir adelante, hay que hacerlo. La educación, para mí, es una manera de salir adelante y que tienen que hacerlo todos, ya sean adultos, ya sean jóvenes, el que no tiene el primario, tienen que hacerlo. Bueno, Miriam, muchísimas gracias, le agradezco también a todo el plantel de las profes, a la inspectora que vinieron y, bueno, y el mensaje me parece que es el que dice ella, no hay idea para hacerlo, es un derecho, es una posibilidad concreta que tienen en Río Cuarto, así que recuerden, a partir del lunes se abren las escuelas a las 8 de la noche, pueden acercarse a la que esté más cerca de tu barrio, durante todo el mes se va a inscribir y además también si están pensando, bueno, están pensando en hacer la escuela primaria, durante todo el año se pueden inscribir, así que está la oportunidad, no la desaprovechen. Muy bien, gracias Maggie, hermosa nota, las salutaciones a Miriam y a las docentes y las felicitaciones por el cumpleaños número 30 de Senma también. Abrazo, hasta luego. Les mando, hasta luego.